Empezamos con el tema 2, el sistema solar, y vamos a ver en primer lugar los componentes del sistema solar. El sistema solar está compuesto por el Sol, los planetas, y otros componentes como son los planetas enanos, satélites, cometas y asteroides. Aquí tenemos el porcentaje de masa que representan cada uno de los componentes del sistema solar. Podemos ver que la mayor parte, inmensa mayor parte de la masa del sistema solar es el Sol. Y a continuación los planetas, el resto, tienen una masa muy pequeña en comparación con lo que es el total del sistema solar. Bueno, en un inventario del sistema solar, tendríamos que decir que aparte del Sol, el sistema solar presenta 8 planetas, más de 180 satélites, y luego presenta cuerpos del cinturón de asteroides y del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort, que están a gran distancia del Sol. Hay dos partes, la más próxima, en la que se encuentran los planetas llamados terrestres, que veremos, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, compuestos principalmente por rocas y por hierro, y donde está la Tierra. Y luego la parte más lejana, donde se encuentran los planetas llamados gigantes. Se llaman así porque tienen unas masas de 15 a 320 veces la Tierra, y son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Además, estos planetas se caracterizan por tener anillos y muchos satélites. Más allá, bueno, entre los planetas terrestres y los planetas gigantes se encuentra el cinturón de asteroides. Más allá de los planetas gigantes está el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, donde ahí se piensa que hay millones de cometas. Los cometas que proceden del cinturón de Kuiper se denominan cometas de periodo corto, porque pasan cerca del Sol cada cierto tiempo, pero un periodo corto. Los cometas de la nube de Oort, que está mucho más lejos, tardan mucho más tiempo en volver y se denominan cometas de periodo largo. Bien, todos estos cuerpos pequeños, los asteroides, tienen importancia porque han chocado contra los componentes del sistema solar, contra los planetas, y además se piensa que pueden en algún momento haber transportado materia biológica, o sea, componentes que pueden haber permitido la llegada de materia biológica, por ejemplo, a la Tierra. Bien, de todos estos componentes del sistema solar, el ser humano solamente ha llegado a la Luna, pero instrumentos fabricados por el ser humano han llegado a Venus, a Marte, a Titán, a asteroides como Eros y Tokawa, han llegado al cometa Chuyumov, Gerasimenko, tienen nombres que tienen que ver con los descubridores, en este caso son nombres rusos, y se han enviado sondas que se han aproximado a todos los planetas del sistema solar, incluso llegando al planeta enano Plutón y a su satélite Caronte, y algunos de estos, de estas sondas, de hecho, han ido, han abandonado ya el sistema solar. Bueno, aquí tenemos el inventario, planetas terrestres, planetas gigantes, planetas enanos, ahí tenemos Ceres, Plutón, Eris, Guamea, Orcus, Kuawar y Makemake. Asteroides, que hay unos 40.000 catalogados, es importante tener catalogados los asteroides para saber sus órbitas, por si hubiera algún peligro de impacto con el planeta Tierra. Y los cometas, que hay catalogados cometas tanto del cinturón de Kuiper como de la nube de Orn. Aquí tenemos representados los planetas según su tamaño. En esta representación las distancias no son proporcionales, estarían muchísimo más lejos del Sol. Tenemos Mercurio, Venus, Tierra, el Venus y la Tierra son dos planetas de un tamaño parecido, Marte, el planeta gigante Júpiter, Saturno con sus anillos, Urano y Neptuno. En esta imagen todavía estaba Plutón, que dejó de ser planeta, de considerarse planeta hace unos años. Entre los objetos transneptunianos, que son aquellos que están más allá de Neptuno, tenemos planetas enanos como Eris, Plutón y otros cuerpos. Las condiciones para que un planeta sea considerado planeta o planeta enano son estas que tenemos aquí. Los planetas orbitan alrededor del Sol, tienen masa suficiente para ser más o menos esféricos. Y tienen su vecindario de su órbita limpio de cuerpos. Esto no ocurre con Plutón. Por eso Plutón se considera un planeta enano. Bueno, empezamos estudiando el Sol. El Sol es una estrella amarilla con 4.700 millones de años de antigüedad que produce energía porque convierte hidrógeno en helio. Esto lo vimos en el tema anterior. El Sol es una estrella que va a ir evolucionando. Estaríamos ahora mismo aquí en 4.700 millones de años y su evolución irá haciendo que vaya aumentando de tamaño hasta dar lugar a una gigante roja que posiblemente engullirá a la Tierra y llegará hasta el planeta Tierra y después dar lugar a una enana blanca como vimos en el tema 1. Bueno, es el centro del Sistema Solar. Los ocho planetas giran en torno a él en órbitas elípticas. Es la fuente de luz y de calor del planeta y es lo que hace que pueda existir vida en el planeta. Se compone, como hemos dicho, de hidrógeno y helio, que el hidrógeno está sufriendo reacciones termonucleares de fusión, produciendo helio, de forma que el centro del Sol es un gran reactor nuclear con una temperatura de al menos 15 millones de grados Kelvin. En la superficie son unos 5.700 grados Kelvin. Esto viene a ser unos 5.430 grados centígrados. Su diámetro es unas 100 y pico veces el de la Tierra y el volumen 1.300.000 veces el volumen terrestre. En la superficie del Sol aparecen lo que se denominan manchas solares, características. Y bueno, una curiosidad respecto del Sol es que la Tierra, al tener un satélite bastante grande como es la Luna, puede sufrir eclipses solares. He puesto aquí el esquema de un eclipse solar y un eclipse lunar. Siempre el eclipse solar lo eclipsado es el Sol, el eclipse lunar lo eclipsado es la Luna. El eclipse solar se produce porque la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y el tamaño de la Luna hace que pueda llegar a tapar justo el Sol cuando hay un eclipse total, quedando alrededor de una corona. y la Tierra puede ponerse entre el Sol y la Luna y produciendo un eclipse lunar. Aquí tenemos la imagen de un eclipse anular en el cual se vio este anillo del Sol porque la Luna se queda justo entre el Sol y la Tierra. Este se produjo el 3 de octubre de 2005. Este se produjo el Sol y la Tierra.